El pitufo filósofo no le gusta esta nota, Sergio Meyer, honorable congresista de la Unión y ex encueractriz de Solo para Mujeres, aseguró que no se necesita ser Sócrates para ejercer su nuevo puesto como presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. Así es, recientemente, el ex Garibaldi fue anunciado para velar por la agenda cultural y ponerle candela a las discusiones políticas. Después de que llovieron las críticas en redes sociales, el actor y cantante apareció en Milenio Televisión para explicarnos por qué su nuevo puesto no requiere de una reflexión griega. Totalmente de acuerdo con sergiomeyerplatanopip.twitter.com barra u6brarki, el grillito, arroba grillando. Septiembre 27, 2018, me considero un buen perfil para la comisión y voy a aprender mucho. Tengo mucho que aprender, especialmente del tema cultural. Tengo que ser humilde y honesto, dijo el humilde y honesto, Sergio Meyer. En ese uno angular nos pusimos filosóficos y desentrañamos filosóficamente al filósofo a través de frases que publicó en Wikipedia, allá en los años 400 a.C., y encontramos lo que seguramente le habría respondido. 1. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. 2. Reyes o gobernantes no son los que llevan cetro, sino los que saben mandar. 3. Un hombre honesto es siempre un niño. 4. El conocimiento empieza en el asombro. 5. El único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. 5. El conocimiento es siempre un niño.